En Soy del Sur vive el canto de la tierra patagónica. Vivimos nosotros. El arroyo sureño que cantó Don Averardo, Milton y Marcelo Verbel, Piñonero y Quimey Neuquén. Milton y Marcelo Verbel, Piñonero y Quimey Neuquén. Canta Rubén Patagonia, Neuquemán, Un Lonco Meo. La Patagonia canta por cada balón, Chipe Buenche, Chichileide, Peledilla, Baileacán y Luis Rosales. ¿Cómo no recordarte, negro Pantaleón González? ¡Canta Patagonia, canta! El fundamento de Osés, Salaberri Petrolero, La voz de Eduardo Guajardo, ¿qué va a pasar un obrero? La voz de Eduardo Guajardo, ¿qué va a pasar un obrero? Pedro Lito y el Cholo, Balcón, Lachuz, Araucana. La Patagonia que canta, dice Oscar Payaguala. La Patagonia que canta, dice Oscar Payaguala. La Patagonia canta, por cada balón, Chichileide, Peledilla, Baileacán y Luis Rosales. ¿Cómo no recordarte, negro Pantaleón González? En el invierno el candil del ovejero se escarecha y el poncho de los recuerdos a su soledad le alcanza y a angustia le nace el viento cuando se filtra en las chapas del rancho donde la vida poquito a poco se escapa La-la-la, la-la-la La-la-la, la-la-la La-la-la, la-la-la La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Del rancho donde la vida Poquito a poco se escapa La-la-la 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 La-la-la-la Hermano de mi región Luz escasa del lucero Duro tu sueño carbón Solitario por el puesto Guanaco de las mesetas Y andú de los cañadones Águila sobre las cumbres Donde nacen tus razones Hermano de Patagonia La hembra de tus amores Y en ocasiones da hijos Y en ocasiones dolores Con el ponchito del sol Después de tantas nevadas Torta frita es todo el pan Que se amasá en tu mirada Que angustia le nace el viento Cuando se filtra en las chapas Del rancho donde la vida Poquito a poco se escapa La-la-la 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 La-la-la-la Los pobres perros de allá De estar tan solos ni ladrar Si no hay nadie a quien hablar Si no hay nadie a quien hablar Si hace un silbón la palabra Que angustia le nace el viento Cuando se filtra en las chapas Del rancho donde la vida Poquito a poco se escapa La-la-la 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 La 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 Y esperando una visita, cuando llega la tranquera Te está mirando de lejos, te espera brazos abiertos Y un corazón como el cielo, patio, tierra y regadera Y un corazón como el cielo, adelante, muy bienvenido Qué suerte que estén aquí, hace tiempo no llega nadie De la Pampa o de San Luis, lo debí ser la lomada Milcheros no deben ser, algún comprador de hacienda Visita, al fin eso fue Pero mira aquel chivatón, como se cruza el alambrao Alguien suba a caballo y de paso me encierra las ovejas Puede que ande el puma esta noche y tenemos que cuidar lo poco que nos queda Ya nadie regala nada en estos tiempos paisanos Pero qué suerte que se hayan llegado a visitarnos, fíjense Y miren qué linda la Cuesta del Sol, paisano ¿En qué estás pensando? Traigas a su oveja, peguele un grito Corral, 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 corral El grito de Doña Goya, respeto, alerta y honor Su gran familia le hace, al mando que ella ordenó Su gran familia le hace, al mando que ella ordenó Qué lindo día este día, que el destino hoy me dio Mientras se asienta la noche, vuelta al asado le doy Mientras se asienta la noche, vuelta al asado le doy ¿Qué ayudo, Doña Goya? No, paisano, ya estoy acostumbrada a todos los quehaceres del campo Aparte me gusta hacer que se sienta bien la visita cuando se llega a mi rancho Y eso se va atando, ¿no? ¿Por dónde anda Luisito Mestre? Por los corrales, Doña Por el Pelao y Don Guevara El Javier está tirando la taba con el petizo Elía Y los otros mendocinos no dejan de llenar a esa jarra Pero ya los debe estar trayendo el olor para estos lados Y sí, de seguro ¿Y qué se cuenta por el sur, paisano? ¿Cuántas lenguas hasta Ushuaia le quería preguntar? Mucha, como quinientas debe haber, Doña Goya ¡Guay! ¡Qué lejos, paisano! Y va muy largando nomás, ¿eh? Que entre vino y vino y la guitarra de Don Carlos que no deja de sonar Y hasta capaz que me haga unos versos hoy Claro que sí, capaz que me haga unos versos después de comer Claro que sí Y así en mi vida, paisano Nací para ser así Entré en medio de mis vacas Con mi perro ser feliz Y en este rancho de barro Donde mi vida pasé El día en que yo me muera Aquí mismo entierranme Mi madre se fue en agosto Como en agosto nació Qué precisión pa' morirse La madre que me parió Mi madre juntaba leña Y atrás de ella andaba yo Malaya, qué fortaleza La madre que me parió Sus manos Sus manos Sus manos Sus manos Sus manos Lavaron ollas Con arena y sin jabón Que amiga de la pobreza La madre que me parió Mi madre se fue en agosto Casi cien años vivió Nunca le falló Nunca le falló al trabajo En el tiempo que duró Mi madre se fue en agosto Y una herencia Y una herencia me dejó El susurro de su canto Cuando en mi cuna cantó Mi madre se fue en agosto Mi madre se fue en agosto Mi madre se fue y parece Mi madre que me parió Mi madre se fue en agosto Mi madre se fue en agosto Mi madre se fue en agosto Casi cien años vivió Nunca le falló al trabajo En el tiempo que duró Por eso se fue despacio La madre que me parió Anda mi piñol Música 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 Alla los cañadores Asan las piedras Los rayos del sol Y me voy Con el trote del viento Por el río Que tope los cielos Con mi sueño De andar tiempo adentro rumbeando hacia el frío de los ventisqueros. Nieve que me acompaña, hacen un manto de lana al pasar. Para que no se escarchen las esperanzas que tiene mi andar, marcharé cosechando silencios por las huellas de mi Santa Cruz. Los caminos se llevan mi vida, que corre de prisa igual que el de Andú. Soy uvejero y cantor, cuando me llueven las coplas, por ahí se me antoja que soy un coirón. Partiré con el alba, con el mismo destino de siempre, un camino detrás de mi piño blanco. Quizá mañana haya el final o el principio, o no vuelva por los mismos lugares. Tal vez un día, me sorprenda a mí mismo durmiendo en un mostrador, el vino de tantos inviernos. Y cuando falte, los que vengan querrán saber mi nombre. Y mi nombre estará allí, en las matas y el calafate. Lo cantarán los vientos y las mesetas con la música del desierto. Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón. Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón. Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón. Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón. que me antoja que soy un coirón, un coirón, un coirón. Cuando ya no tenga nada, tendré todo en un recuerdo y alguna vieja nostalgia, acercándome un consuelo. Tendré el silencio guardado y mi esperanza esperando una sonrisa en los labios y en mis brazos un abrazo. Una sonrisa en los labios y en mis brazos un abrazo. Cuando ya no tenga nada, descolgaré del recuerdo las nostalgias de mi infancia, de mi padre un consuelo. Buscar entre cosas viejas mis botas acordeonadas, mi cuchillo, mis espuelas, y tal vez una esperanza. Mi cuchillo, mis espuelas, y tal vez una esperanza. Armaré con mis afectos un recado de memorias y engrasaré con silencios mi antiguo juego de sogas. Del pastizal del pasado traeré mi viejo moro, lo ensillaré con cuidado, pues es muy delicado del lomo. Una pelera araucana, le pondré para empezar los dos mandiles de lana y una matra del telar. Una carona de olvidos y un par de bastos sureros. La encimera del cariño y el pego al del sentimiento. La encimera del cariño y el pego al del sentimiento. Le grupa a las tres marías, bien mullido el cojinillo, y antes de la sobresincha, sobrepuesto de carpincho, en la sopondre a los dientos, por si el amor se me escapa. Y colgada del bozal, una pavita de lata. Y colgada del bozal, una pavita de lata. En un caballo carguero, en Chihuarelo que queda. Mis sueños, mis sentimientos, mi vieja bota vinera. Mis palabras, mis proyectos, una milonga campera. Dos faltas de envido y un quiero, por si la muerte me lleva. Cuando ya no tenga nada, y el tiempo se haya acabado, montaré con indolencia, y al tranco me iré despacio. Me iré sin decir palabras, como se van los olvidos. Cuando ya no tenga nada, me iré sin haberme ido. Cuando ya no tenga nada, me iré sin haberme ido. Soy puestero de llanos y sierras, de La Pampa y Cordillera, del Talden hasta los Pehuenales. Soy del pasto Magín y el Coilón, y mi puesto es una estancia chica, sin vaguales y narizcas. Y he dejado dejar unos sueños a la orilla de un río cantor. Hay retos a toda la esperanza, y el dulzor de mi guitarra. Soy puestero en la tierra más criolla, bajo un cielo celeste de amor. Del patio al corral, nos vamos conmigo, que siendo tan chico ya sabe montar. Yo voy por detrás, pensando orgulloso que lo veo mozo. Soy puestero, además, pretendo empialar. Y a los chivos guachos que asoman los cachos, le gusta el azar. Y allá mi mujer, en la puerta al rancho, con un mate amargo, me invita a volver. Tengo a medias una punta de vacas, y unos fletes de mi marca. Un pinito que ya he señalado, y está listo para veranar. A galpón guardo mi parejero, linda estampa, tengo entero. Tengo un galgo y dos ovejeros, y otra vaca que es la de ordeñar. Si este año la lana y los cuerdos, me dejaran unos pesos. Voy a ver si me dan este campo, pa' alambrar y poder potrerear. Del patio al corral, nos vamos conmigo, que siendo tan chico ya sabe montar. Yo voy por detrás, pensando orgulloso que lo veo bozón, pues, pero además, pretendo empialar. Y a los chivos guachos que asoman los cachos, le gusta el azar. Y allá mi mujer, en la puerta del rancho, con un mate amargo, me invita a volver. Si vas al sur, al sur del sur, donde comienza un sueño en flor. La puerta azul, la puerta azul, del corazón y el sentimiento, comprenderás. Porque le canto a los glaciares y a sus lagos, y a los rituales de las lluvias y los vientos. Si vas al sur, a Santa Cruz, en las nevadas hallarás. Esa postal, que siempre buscan tus viajes. Esa canción, que dice patria y sentirás el gran orgullo. La tiene en tu alma, la bandera y el paisaje, al sur del sur, en Santa Cruz, encontrarás. La flor sagrada de la fe y de la amistad. Y esta canción, a los proyectos pobladores de tus sueños, que serán frutos allá en mi pago sureño. Si vas al sur, verás la nieve jugueteando en el engrar. Y a mi ciudad, como un avión hacia el progreso, cantando al sol. La melodiosa partitura del pionero, que hace ilustrarme mi verdad a tu regreso. Si vas al sur, dile a mi dueña que la extraño y la amo más. Me esperará, junto a los pájaros marinos. Y tú sabrás, amigo mío, comprenderme en los caminos. Como ama y siente el corazón de un argentino, al sur del sur, en Santa Cruz, encontrarás. La flor sagrada de la fe y de la amistad. Y esta canción, a los proyectos pobladores de tus sueños, que serán frutos allá en mi pago sureño. Si vas al sur, si vas al sur. La flor sagrada de la fe y de la amistad. El río perdió la vida y se hizo luz. El árbol se volvió leño y dio calor. La madre tierra lloró, lloró y nadie la escuchó. La madre que dio el petróleo. La madre que ha dado el árbol y el río. El oro le dio a la joya su esplendor. La madre tierra lloró, lloró, lloró y nadie la escuchó. La madre tierra lloró, 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 lloró. La madre tierra lloró, 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 lloró. Al huevú la bala lo fue a matar Al cóndor para su vuelo embalsamar La madre tierra jamás ha de matar por matar La madre que ha dado todo llorará Nos ha dado la cosecha sin sembrar El piñón, el pez, la mara, el michay La madre tierra será el camino al regresar La madre que ha dado todo esperará Madre tierra no llores Madre tierra el hombre Un día habrá de volver al origen, créeme Madre tierra será un renacer Madre tierra no llores Madre tierra no llores Desde temprano el baile comenzó, meta guitarra y meta acordeón La dueña al rancho, doña Trinidad, zapatos nuevos tiene pa' bailar Algunos toman quinebra en porrón, otros binachos quemando el patrón Se hace la carne detrás del parrán, mientras la chancha sigue su compás Un caucho en tranca, revolio el fondo y un grito mal todo el barco Que desparramos, Santo Dios mío, si hasta el candil se cayó Se quema el renglo, se quema el renglo, con el candil se incendió A esos cristianos como corren, parece enormes, a su lado por el fuego Mirá que el mano desplazado lo lleva ajo el brazo Ahora de adentro quieren disparar, cosos y mozas y viejas detrás Por la ventana se largó el cenón, el de la viola y el del acordeón La dueña es casa para disparar, zapatos nuevos tuvo que tirar Y se lamenta con mucho dolor, de nuevo traño cansando champlón Se quema el rancho, se quema el rancho, con el candil se incendió Qué mala suerte esta linda fiesta, qué pucha que los tiró Se quema el rancho, se quema el rancho, se quema el rancho Y se quemó no más paisano, mirala como llora la grigida Ya está llegando la noche, se va durmiendo el silencio Cuando camino la huella de tantos campos desiertos Estoy subiendo la cuesta de piedra, cielo y misterio Yo volveré con mi arreo, el que no vuelve es el tiempo El campo muestra el paisaje, que va alumbrando la luna De lana y nieve en invierno, con su infinita blancura Para llegar a mi rancho, voy apurando el regreso Quiero tenerte en mis brazos y así colmarte de besos Así se nace y se vive en estas tierras sureñas Con la esperanza se crece y en la riqueza se sueña Yo tengo mayor fortuna al verte todos los días Sos el amor elegido, sos flor de la tierra mía El campo muestra el paisaje, que va alumbrando la luna De lana y nieve en invierno, con su infinita blancura Para llegar a mi rancho, voy apurando el regreso Quiero tenerte en mis brazos y así colmarte de besos Continuamos con los mensajes para el hombre de campo Se comunica a Zenón Martínez de Estancia Altero Puesto La Vasca Que en esta ciudad, su mujer ha dado a luz a un hermoso varoncito Tanto la madre como el hijo, se encuentran en perfecto estado de salud Debido al temporal, se recomienda no viajar Poncho de lona encerado No me abandones ahora Que está nevando tupido Y el viento sopla escarchado Se me hace largo el camino Por la noticia en la radio Mi hijo nació en el pueblo Los dos me están esperando A pureza y no ese tranto Mientras se ve a la huella Que ha llegado el hijo mío Que ha llegado el hijo mío Y de ella Si el cielo está encapotado Igual me llueven estrellas Aunque no sienta las manos Aunque no sienta las manos Va a acariciar la más bella ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella No ha dejado de nevar Y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor Que me hiere como flechas Ansias de mi corazón Por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar? Si habré aguantado temporales Un hijo es algo vital Como el agua, como el aire Ya no puedo respirar Tal vez mi aliento se escarche No me vayas a fallar Say, no seguí pa' delante No me vayas a fallar Su esp으니까 No me vayas a fallar Si habré aguantado Su espfrei No me vayas a fallar Porque no me vayas a fallar 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 La pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo Desde algún puesto cercano, me están ladrando unos perros Campanas debieran ser, o por lo menos en cerros Para anunciar que mi hijo, me está esperando en el pueblo Hoy le preparé en el rancho, un quillango de chulento Para abrigar su cuerpito, solcito de los inviernos No será como antes, cañadón de los silencios La risa de mi muchacho, se hará canción en el viento ¿Cómo no voy a llegar, virgencita de la cueva? No ha dejado de nevar, y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor, que me hiere como flecha Y las ganancias de mi corazón, por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar, si habré aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche No me pasas a pasar, sino seguir pa' delante Vengo trayendo este canto, soy el hijo de la tierra Canto que se me hizo, grito del mar a la cordillera Una flor nació en el campo, regadita por el río Así hay que regar la tierra de amor, por tu hijo y el mío Viento hermano compañero, lleva este canto en el aire Que lo escuchen mis paisanos, para que canten y bailen Anda una garra en el aire, mil caranchos la acompañan Se han copado con palomas y un ejercito en guitarras ¡Segundita! ¡Adentro! Garras con filo de muerte, gritos de la Pachamamba Que está pidiendo a sus hijos, cuiden cielo, tierra y agua Brilla el sol sobre las piedras, en la noche la hace luna Corre el agua por mi río, fresquita como ninguna Tengo ensillado el caballo, me largaré por los valles Puño en alto la guitarra, pa' que este canto no calle Banda una garra en el aire, mil caranchos la acompaña Se han topado con palomas y un ejercito en guitarras Mi tierra que está lejos, pedazo de la patria Cansado de la espera, murmullo de aquel río Que ya se puso viejo Con cauces de nostalgia, bajas de cordillera Y lágrimas de lenga, que se las lleva el tiempo Llenando los recuerdos de los crudos inviernos Mi tierra que está lejos, montones de paisajes Gastado por los vientos De lagos y lagunas, que ya no son eternos Sedientos de nevadas, que caigan desde el cielo Y al final es lo mismo, en mayo o en enero Patagonia cambiada, que olvidó su hemisferio Mi tierra que está lejos, ausente de animales De vacas y terneros, que llenaron un día Los campos hoy desiertos Y en las bardas calladas, lastiman los silencios De estancias solitarias, y lagos con sus dueños Y aquel que vende patria, descarapela al pecho Y así se abren más minas, y el petróleo no es nuestro Por años y años largos, que sean mayor mis nietos Y una nación tan grande, donde no sobra suelo Miraremos la patria, de afuera para adentro Y yo como argentino, dirán, de que protesto Es un pedazo de tierra Es un pedazo de tierra, erigida sobre el mar Braza latente de vida, mi pequeña isla austral Isla austral, la cubre el cielo infinito Su sol no tiene otro igual Y están formadas sus nubes Por masas de nieve y sal Si detienes tu vista más allá de la distancia Seguro la has de encontrar En donde termina el mundo y comienza lo increíble Allí está tierra del fuego Allí está mi tierra austral Suelos verdes y marrones Turbas llanos cañadones Geografía que al andar Despierta tu libertad Tu libertad Su música está en el aire O cuando en las noches claras Se escuche el viento Silbar Si detienes tu vista más allá de la distancia Seguro la has de encontrar En donde termina el mundo y comienza lo increíble Allí está tierra del fuego Allí está mi tierra austral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volverá Santa Cruz Alguna primavera Y que perfume el campo La flor de mata negra El corazón del hombre Le da rumbo a la nave Volver a Santa Cruz Como vuelven las aves La tierra tan lejana Tira fuerte del alma Y el cuerpo sube al aire Y al viento se derrama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volver a Santa Cruz Volver a Santa Cruz Como volver a un nido Volver a Santa Cruz Como vuelven los hijos Volver la vista al sur Igual que los abuelos Viajar arreando hacienda Viajar arreando hacienda Buscando pasto bueno La tierra tan lejana La tierra tan lejana Tira fuerte del alma Y el cuerpo sube al aire Y al viento se derrama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tal vez moriré Abonando este suelo De ñires, lenga y caiken Abonando este suelo De ñires, lenga y caiken Cuando el frío del invierno Congele mi atardecer Sobre tu hermosa bahía Buscaré mi amanecer Y en la flor del calafate En verano volveré Y envuelto en su fruto dulce Seré semilla otra vez Era joven mi mirada Pero cansada de andar Como una hermosa muchacha Hoy te quiero recordar Nunca olvidaré tu nombre Siempre estarás junto a mí Usoaya, tierra del fuego La tierra que yo elegí Donde criara a mis hijos Y aquí me quiero morir Junto a la flor de la nieve En tus valles encontraré Un refugio de esperanza Entre las cosas de ayer Y allí en tu bosque de lengas Mi sendero dejaré Nunca olvidaré tu nombre Siempre estarás junto a mí Usoaya, tierra del fuego La tierra que yo elegí Donde criar a mis hijos Y aquí me quiero morir Y aquí me quiero morir Y aquí me quiero morir En Soy del Sur vive El canto de la tierra patagónica Vivimos nosotros Aquí En Soy del Sur vive Gracias por ver el video.